... Estamos en tribunales provinciales, después de 3 meses de debate, finalmente se dictó sentencia para resolver quienes habían sido los autores del crimen de Ezequiel Salas. Finalmente los dos principales acusados, Marcelo El Gato Araya y Héctor El Hueso Morales, recibieron la pena de prisión perpetua. A esto le vamos a sumar otros hechos por los cuales fueron imputados también y que tienen que ver con asociación ilícita, portación y uso de armas de fuego y varias personas que fueron imputadas también por falsos testimonios. Un gran operativo de seguridad se vivió aquí y momentos de muchísima tensión en esta sentencia en la cual solamente fue presenciada por los acusados y la prensa porque no se permitió el ingreso de familiares ni amigos a este dictamen. En instantes vamos a escuchar la palabra de los fiscales para que nos cuenten en detalles cuáles fueron los motivos por los cuales se dictó prisión perpetua entonces para los principales acusados del crimen de Ezequiel Salas. Estamos hablando del hueso y el gato, concretamente como eran conocidos en el ámbito delictivo.